¡Gracias! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Gente tiro! ¡Vamos! ¡Tom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Maldita sea! ¡Toma, Marcus! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Hace un rato, sus guías han logrado colocar la bomba de masa ligera. ¡Hemos destruido la fortaleza enemiga! ¡Esta guerra nos ha salido cara a todos! ¡Ha destrozado nuestro mundo! ¡Pero prometo que lo reconstruiremos! ¡No lo entienden! ¡No saben por qué libramos esta guerra! ¡Porque no podemos parar! ¡No pararemos! ¡Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos! ¡Hasta que ganemos! ¡O moramos! ¡Y aún no hemos muerto! ¡Y aún no hemos muerto! ¡Y aún no hemos muerto!